El cementerio del Perlachas es el cementerio más grande de París, Francia, intramuros y uno de los más conocidos del mundo. Está situado en el número 16 de la calle del Descanso, en el 20º distrito, y tiene la peculiaridad de que muchos parisinos lo utilizan como si fuera un parque. A principios del siglo XX, se construyeron varios cementerios con el fin de reemplazar los antiguos cementerios de París. En las afueras de la capital se situaron, al norte, el cementerio de Montmartre, al este, el cementerio del Perlachas, al sur, el cementerio de Montparnassi, al oeste, el cementerio de Passy. La concepción del cementerio del Perlachas le fue confiada al arquitecto neoclásico Alexandre Theodor Brongniart, en tanto que inspector general de la jefatura de la segunda sección de los trabajos públicos del departamento del Sena y de la Villa de París. Brongniart hizo el proyecto de los principales ejes del cementerio y monumentos funerarios, algunos no se llegaron a realizar, a excepción de la sepultura de la familia Greffule, que es de estilo neogótico. La capilla y la entrada principal fueron construidas por el arquitecto neoclásico Etienne Hippolyte Gode. Tras su apertura, el cementerio del Perlachas ha sido ampliado en cinco ocasiones, esto le ha permitido pasar de 17 hectáreas y 58 áreas a 43 hectáreas y 93 áreas, que contienen 70.000 tumbas, 5.300 árboles, centenares de gatos ouraandous en estado semisalvaje y miles de pájaros que anidan en sus ramas. El cementerio recibe en torno a dos millones de visitas al año. El nombre dado al cementerio es un homenaje a François Dix de la Siege. Conocido como el Perlachas, que fue confesor del rey Luis XIV de Francia y que ejerció sobre él una moderadora influencia durante la lucha contra el jansenismo. El 21 de mayo de 1804, el cementerio se abrió oficialmente para una primera inhumación, la de una pequeña de cinco años. Sin embargo, este cementerio no fue bien aceptado por los parisinos, que no querían ser enterrados en las afueras de París. Al ser transferidos al mismo los restos de algunos personajes de gran prestigio, como Moullier, La Fontaine o Abelardo y Eloisa, la élite parisina le concedió su beneplácito. Al este del cementerio se encuentra el Muro de los Federados, ante el cual 140 y citar comuneros, dirigentes de la Comuna de París, fueron fusilados el 28 de mayo de 1871 tras la caída del gobierno insurrecto. Al este del cementerio se encuentra el Muro de la Comuna de París. 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 Muro de la Comuna de París.